Semifinales, Meta Lingüística, CZ, BNJ, deficienes protagonistas, primer round, el round pegado, minuto clásico, vida y vuelta, el que comienza, finaliza, todo listo y dispuesto, honor, sorprendeme con el video especial. ¿Quién comienza? Vamos a ver quién comienza. ¿Comienza tú? ¡Comienza BNJ! ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! Ok, 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 como está la gente. ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! Y si nos damos un 3, 2, 1... Cuando faltas este corte le faltan los trablis, piensate que ibas ya ganan malo bambi. Pero tú no tienes flow, cobare sin bambi. Eres un perrito a los blancos como pan de bambi. Y yo con el corte de Joel y Randy, ando con el corte y como Daddy Jackie. No sé lo que dices, se sube los racking. Este bueno es bueno, te lo juro, que le tienes que ponerle más sazón. Tener que mostrar esta promoción, como Julián Ososo solamente es la promoción. Hermano, te lo juro, no tengo la razón. Estoy viendo el futuro, hoy ya salgo campeón. Cuando campeón se respeta, perriemos hoy ese zeta. Que tengo unos picos y unas quetas, y te voy a sacar de la biblioteca. Si el nivel mortal te regaló el poeta, esta. Tenemos pa' seguir con el guarda a la biblioteca. Así es como refleta mi nieta, mira como ya se mete con la medalleta. Hay un tema gitana que me gusta caleta, es de Pablo Chile, no es el del metal. Última sucursiva. Es como decían que de Ficino lo pegó a la galeta, pero le mostré como se mueve la colina. Re-way, re-way, re-way. Re-way, re-way. Vida especial cumplido por ver el corte de Ficino. Vamos a ver que puede hacer Meta Lingüística de 60. ¡Suéltalo! Si viene Meta Lingüística. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Y se lo damos entre las dos, dos, uno de mis cosas. ¿Y cómo voy a partir? ¿Qué afortuno qué puedes contra es Meta? Dijiste que tú viniste y diste vuelta a la chacenta. Dijiste que Juliano Sosa y que la baila contra el meta de Juliano Sosa. ¿Por qué lo dañan la glopeta? ¿Dale? Creo que es tercero y el ocho de nuevo salimos del guero. Te enseño, te juego, ese dice que es gitana cuando marca tripe Pero esta gitanita conmigo no lo baila Y yo me encuentro siempre porque sabe que este rapper no frena Te conozco cabrón chico cuando iba allí en la escuela Te la comiste trapero con cadena y cinturón en donde fuera Te mando afuera, quieran o no quieran Esta es mi bandera, si vamos por fuera, estos no aceleran Mi pase de Chile, cruce la frontera en mi Yo lo mando chingar, ella quiere un tía Si vamos a acelerar, ey, y subimos de este tramo Soy reggaetonero porque saben los chilenos controlados ¡Vale, dale! Cuando se los pico, salito el chico, salito el chico Rapper los pico, después soy rico El chilenito, el más riquito, el que lo ensaya, nena, cómo hacen los heladitos ¡Último! Esta le encanta, viene a contarle, el rapper no le baila Yo en la discoteca soy el que más baila Y vos en la discoteca solo haría el guardia ¡Sí! ¡Cámbiame la pista! Rewind Vamos a cambiar el beat Sigue el team de Meta Lingüística y el 60 Luego responde MNJFC ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Y se logramos en 3, 2, 1, tipo! él me habla de pisco y de queta y a veces el bnj ruidos de metralleta pero cuando meta se junto con ese z pensaron que juntos podrían cambiar el planeta así cambian las generaciones alteran sus visiones ven alucinaciones y puras cuestiones se alegan cosas que no proponen y eso solo perjudica a que nazcan nuevas generaciones yo no sé entonces quieren que yo baile bien yo no sé entonces quieren que les venda merca venda merch no sé quieren ver fluidez quieres que no esté en la biblioteca y que está en la biblioteca no sé decirme a mí si tú estás aquí para decir que estoy free yo no te voy a dejar a ti tan chico que no eres pablo chile y venja puerto rico y me puerto rico de ideas imagínate que aguanto respirando en apnea y tú sólo está la presión pero incluso cuando estoy frente a ulises me odisea en el coliseo te aborrean estás aquí para presenciar esta pelea por eso los mejores amigos se pelean es tan alegre y furioso estando donde sea y ustedes no de amistad sólo de enemistad más o menos pero de menos para más así que no me la vaya a cuentear que yo la cara la paso a sello y en tu lugar en tu lugar que quiere cambiar yo no sé lo que realmente se me quiere demostrar la nueva generación en la quiso apoyar y cuando me iba bien no me queríais ver ganar te conozco ese zeta o ese sustro no sé lo que dicen cual ya le falta minutos y tú que hiciste gitana guacho meta yo te conozco de los tiempos de llamada yo te conozco esos tiempos cuando rapea y bien cuando le ponía incontento porque últimamente tu ambiente está muy muerto cuando fue que hiciste tu último concierto nunca he hecho un concierto este hueta si es un rapero pero de discoteca de que sirve ser el mejor amigo del s z si te llevan al caribe y perdiste con una letra no respetas te voy a enseñar mi hermano la mejor coherencia sale de estas manos conozco la gravedad sin pisar un manzano esas son barras no les gustan no las pillan aunque las buscan este rebusca y está en la biblioteca pero entre tanto que busca nunca se encuentra y demuestra que el rap no es perfecto que el freestyle es un dialecto y que te crees el mejor de todos los artistas si 12 liga inmortal es una demonios penquista vamos a ver si tenemos una dupla en la final meta lingüística s z de fisi bdj a la cuenta de 5 4 3 2 1 se la lleva meta lingüística y s z se mete en el lado final la vuelta para la primera cuenta de 5 5 6